Hola chicos aquí MrNawalt19 y hoy os traigo una nueva versión de lo que sería el antiguo Glowstone Glitch, ahora el Glowstone Glitch ya no es imprescindible como antes si querías minar y buscar cuevas y todo esto, ahora hay un nuevo bug por así decirlo con el bloque de redstone que es el siguiente, tenemos que colocarlos en una skin, tenemos que hacer, vamos a hacer, vamos mirando, nosotros vamos mirando en una zona y decidimos explorar de la manera más rápida a ver que podemos encontrar y hacemos lo siguiente para ver una cosita, saltamos y colocamos una valla, colocamos un bloque de redstone, ya tenemos otra vez lo que sería el antiguo Glowstone Glitch pero con un bloque de redstone, la ventaja es que esto se puede aplicar con un bloque de hierro y ya está, simplemente eso. probadlo a ver que tal me comentáis y ya está, adiós.